Estimados amigos y amigas de la Fundación Ciencias para la Documentación, mi nombre es Eva Teba Fernández, soy la directora pedagógica de la consultora Educando, consultora que lleva 10 años acompañando a instituciones educativas de España y Latinoamérica en su camino de transformación ante esta nueva realidad. Quería con este pequeño saludo invitaros, si es que todavía no lo habéis hecho, a inscribiros a uno de los grandes eventos de este año, el Congreso Virtual para Liderazgo Femenino que se celebrará los días 24 y 25 de junio y al que todavía os podéis inscribir. Un evento gratuito con más de 1.300 participantes a día de hoy inscritos, con la participación de 24 países y con un montón de saber y de conocimiento que compartiremos y que seguro que nos hará crecer a todos. Estamos muy ilusionados por formar parte de este congreso y os invitamos a que os sonáis a nosotros. Gracias.